Si el proveedor de su servicio de electricidad no es el ICE, es mejor que prepare su bolsillo porque la Arecepa aprobó un aumento para esas empresas, que va desde el 0,66% hasta el 5%. Esto para los clientes de las empresas como Servicios Públicos de Heredia, con un aumento del 4,99%. La Junta Administradora de Servicios de Cartago, Jacek, con un 4,2%. COPE Lesca, 3,67%. Los clientes de COPE Alfaro tendrán que pagar en su factura 3,29% más. Los de COPE Santos, 1,31% y los de COPE Guanacaste, 0,66%. En general, a lo que paga ahora debe sumarle como máximo 1,500 colones adicionales por mes. El aumento regirá una vez que se publique en el diario oficial a Gaceta, es decir, menos de una semana, por lo que su próximo recibo podría incluir este incremento.